El 5 y 6 Nacional Termina que el trabajo con Princesa Janet Retirada sofisticada, partida Retrasa el 7, pequeña Dayas Y queda en el último lugar, la favorita, la hispanola Salta con demasiada velocidad y pone 5 largos En el primer furlón, está dominando con comodidad El Uy ataca con Old Price para el segundo puesto Mientras tanto, allá robó El jinete del 6 Golden Glove la llegó a Salta Y sigue la competencia con hispanola escapada con 9 largos Abrió en 21 segundos y 3 quintos La hispanola adelante, ataca para el segundo americana En el tercero viene mejorando, vamos guerrera por la parte interior Cuarta el Uy, quinta Old Price En el sexto puesto, bastante lejos, está avanzando Princesa Janet La hispanola está fácil cuando entran al derecho Se acerca por la parte interior Vamos guerrera, la hispanola está dominando en la mitad de la recta 45-2, dejó en la media milla Ataca, vamos guerrera con el Uy para el segundo puesto Viene para el cuarto lugar, el ejemplar Princesa Janet Domina la hispanola y se les viene de punta a punta El 12, la hispanola para el segundo Princesa Janet, ganó la hispanola por 6 largos Segunda Princesa Janet, tercera vamos guerrera, cuarta el Uy Quinta Elena Isabel, después arriba Marion Monty con Old Price Americana Más atrás Miss Elegancia, fuera de carrera Pequeña Dyest Y muy lejos, Doña Irma en el último puesto La prueba ha sido sometida a observación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!